pegando super cromos de los chicles que empiece la gista empezamos por mirando del betis frex y lo tenemos aquí lo despegamos y vamos a ver qué tal se pegan estos cromos y aquí pegadito miranda frex el primero moncayola frex de osasuna este va por aquí ahí está moncayola pegado ya tenemos dos griezmann max power de atlético de madrid vamos con griezmann del atlético de madrid ahí está más power quién es del mallorca quién es del celta quién es del real madrid quién es del almería dejan comentarios si lo sabes el escudo del barcelona ahí está el escudo del barça el escudo del celta va por aquí el escudo los escudos están chulos ahí está el escudo del celta y vosotros tenéis completado la parte de los super cromos de los chicles un almas power del getafe ahí está colocado quién es de las palmas dejan comentarios si lo sabe nico williams frex del atletic club iría por aquí está pegadito el frex del atletic club quién es del cádiz moleiro frex de las palmas este va por aquí el escudo del getafe quién es del sevilla el escudo del valencia que lo tenemos aquí aquí abajo está javi guerra frex del valencia iría aquí quienes del villarreal uzuni frex del granada ahí está pegadito el escudo de nada ves aquí va a esta bien 10 va de frex del sevilla iría aquí abajo está son 60 cromos 20 escudos 20 más power y 20 frex y 20 quiénes pero estos no se pegan el álbum el escudo del cádiz tenemos por aquí ahí está pegado se ha quedado un poco perfecto perfecto que bonito va pillando color va pillando color jonathan viera max power de las palmas iría aquí tenemos a moleiro frex y ahora el max power perfecto camello frex del rayo vallecano que lo tenemos no lo veo aquí tenemos aquí ahí está perfecto nahuel molina frex de atlético de madrid al lado de griezmann tenemos a griezmann y a molina falta el escudo ahí está que os parecen estos súper cromos de los chicles os gustan o que si te gustan revienta el zola quién es de la real sociedad dejan comentarios si lo sabes vinicius más power del real madrid que lo tendremos aquí ahí está vinicius falta acá venga y el escudo el escudo de athletic club blanco frex del alavés está pegadito va pillando color mamarda billy max power del valencia aquí estaría y completamos el valencia tenemos el escudo tenemos al frex y tenemos ahora el max power valencia completado quien es del alavés kanji lee frex del mallorca ahí está el escudo del mallorca sunset max power de athletic club y con esto se completa el atleti tenemos el frex tenemos el escudo y pegamos el max power athletic club completado yes luis suárez max power del almería david garcía max power de osasuna por aquí ahí está nos falta el escudo el escudo del almería ahí está va pillando color se queda guapo quienes del betis dejan comentarios si lo sabes ledesma max power del cádiz ahí está clavao quienes del girona canales max power del betis está perfecto el escudo del madrid el escudo del granada el escudo del rayo vida pirata lewandowski max power del barcelona ahí está va pillando color ya va quedando menos eh quienes del barcelona el escudo de osasuna nunca se rinde osasuna completado puertas max power de granada granada completado el vilalture frex del almería almería completado quienes del getafe quienes del athletic club quienes de la real sociedad deja un comentario si lo sabes el escudo del villarreal yellow submarin quienes de osasuna easy max power del rayo vallecano rayo vallecano completado en neciri max power del sevilla ahí está pegadito fatal escudo camavinga frex del real madrid y con esto se completa el real madrid real madrid completado luis rioja max power de alavés alavés completado quienes del granada quienes del rayo yao aspas max power del celta ahí está muriki max power del mallorca mallorca completado va pillando colores ahora si vamos quedando poco y todavía nos queda todo esto quedan bastante eran 200 chicles la caja tenemos 200 cromos yo creo que de 200 60 tienen que haber ocampo frex del cádiz cádiz completado cubo frex de la real sociedad es el primero de la real sociedad no sale ahí está cubo frex balde frex del barcelona y con esto se completa el balsa barcelona completado parejo max power del villarreal ahí está quienes del atlético de madrid quienes del getafe el escudo de las palmas arriba de ellos las palmas completado iglesias frex del getafe getafe completado silva max power de la real sociedad falta el escudo falta el escudo quienes del almería dejan comentarios si lo sabes el escudo del girona orgull gironi pegamos el primero nos ha costado sacar uno del girona faltaban los tres de momento tenemos el escudo veremos a ver si quieren salir cada vez me quedan menos cromos por pegar y menos cromos por sacar de la cajita veremos a ver si lo completamos entero el escudo de la real sociedad gora reala real sociedad completado castellano max power del girona ahí está nos falta un frex gabri veiga frex del celta celta completado ya no tengo más chicles me falta el escudo atlético el escudo el metis el escudo de sevilla arnau fres del girona y baena fres del villarreal 5 cromos de los chicles para completarlo compré una caja que te vienen 200 chicles 200 cromos y todavía nos han faltado por sacar 5 cromos para completar la colección yo pensaba que lo iba a completar la verdad quería haberlo completado pero bueno tampoco pasa nada no es una parte del álbum importante o sea si se completa bien y si no no pasa nada tendría que comprar otra caja para sacar esos 5 cromos si llegamos a este vídeo a 20 son a likes 20 me gusta compro una caja y hago un directo abriendo chicles buscando los 5 cromos que nos faltan para completar esta parte del álbum y ahora nos vamos a la parte final nos faltan estos cromos por pegar para completar lo que es el álbum así es que vamos a empezar a pegar estos cromos Sergio Ramos top fichaje del Sevilla ahí está Sergio Ramos pegadito Bellingham top fichaje el número 68 ahí está Bellingham tenemos los 3 top fichajes Gundogan Bellingham y Sergio Ramos están guapos estos cromos un sol ahí si te gustan estos cromos Joao Félix del Barcelona número 66 ahí está número 65 Greenhood del Getafe el 63 Robert Navarro del Cádiz ahí está completamos la página que bonita que bonita pasamos a la siguiente parte de los fichajes vamos con el 60 Sergio Ramos del Sevilla ahí está Sergio número 57 Diego Rico del Getafe ahí está 56 Boye del Granada 55 Joao Cancelo del Barcelona 51 Perrones de Las Palmas 50 Portu del Girona 48 Samu del Alaves ahí está completamos las dos páginas de los fichajes pasamos a la siguiente nos falta la número 39 Larín del Mallorca y se completan los últimos fichajes ahí está yes vamos al Villarreal porque nos falta dos bis pacheta el entrenador del Villarreal cogemos la esquinita y la cortamos ponemos así recortemos la esquinita y lo colocamos ahí encima y ahí lo tenemos apacheta encima de ese tiene bonito 14 bis Amaya del Valencia iría aquí encima de Nico ahí está Amaya colocado 10 bis Tierney Real Sociedad iría aquí de encima de Diego Rico ahí está Tierney encima de Rico 11 bis Quintanilla del Mallorca que iría aquí encima de Grenier está Quintanilla encima de Grenier ventanita 4 bis Cuellar del Mallorca que iría encima de Greif ahí está Cuellar y Greif Cuellar y Greif los dos juntitos 6 bis Fran García del Real Madrid ahí está Fran García encima de Lucas Vázquez Fran García Lucas Vázquez 15 bis Perea del Granada y lo ponemos aquí encima de Soro en el 15 bis ahí está Perea y Soro Perea encima de Soro ventanita 14 bis Solís del Girona 14 bis por a Solís encima de García Eric García del Girona aquí encima de Santi bueno ahí está el Girona Eric García encima de Santi bueno perfecto 16 bis Oscar Rodríguez del Getafe y lo ponemos aquí encima de Portu ahí está 15 bis Carmona del Getafe ahí está Carmona encima de Algovia ventanita 15 bis Sweatbear del Z encima de Gabi Veiga se pone Sweatbear 14 bis Dotor del Z aquí está encima de Oscar García 18 bis 2 Fermín del Barcelona es curioso porque aquí tendríamos a 3 está Ansu Fati está Abde y ahora ponemos a Fermín también encima habría un triple coloca Fermín Abde y Ansu Fati perfecto y ahora sí pero no menos importante vamos con el último coloca Caricaburu de Alavés el 18 bis y aquí pasaría igual que ha pasado antes con el Barcelona tenemos a Silla y a Miguel de la Fuente y encima ponemos a Caricaburu el coloca ahí estaría 3 cromos para un mismo destino Caricaburu y con todo esto lo dejamos por aquí espero que os haya gustado este vídeo este pegando cromo de los chicles y terminando el álbum de Liga Este reventad el botoncito del Zon Alive suscribirse y nos vemos a la próxima con más y mejor un Zon Abrazo adiós ¡Gracias! ¡Gracias!